bienvenidos una vez más a un tutorial de opción sigma 3 y hoy con una muy especial cómo conectar tu cuenta de opción sigma 3 con nuestro partner trade con una herramienta que yo sé que usas o que muy probablemente has usado o que quieres usar llamada trade in view así que hoy les voy a enseñar a conectar así enchufar su cuenta de opción sigma 3 by trade here con trade in view entonces vamos a irnos de una vez a la parte de plataformas de opción sigma 3 en donde ustedes van a encontrar por supuesto en las plataformas aquí encuentran van a encontrar la opción de trade in view y desde allí pueden vincularse a trade in view pero una vez que están en trade in view lo más fácil que ustedes pueden hacer para poder de alguna manera conectar su cuenta e inclusive mandar órdenes desde trade in view no de opciones por ahora pero sí de acciones si ustedes quieren comprar acciones y están haciendo de pronto scalping o están haciendo algún tipo de operación de intradía pueden enviar sus operaciones desde aquí mismo desde la gráfica yo les voy a enseñar aquí a conectar lo que van a hacer es ir a trading panel aquí en la parte inferior de la pantalla a ver si aquí ven mi ruedita en la parte inferior de la pantalla dan aquí trading panel y van a encontrar van a buscar aquí en el listado nuestro fabuloso partner nada más y nada menos que trade here aquí con trade here nos vamos a conectar vamos a conectar ahí nos dice continuar nos vamos a conectar aquí a través de trading vamos a poner nuestras credenciales vamos a loguear aquí y le vamos a decir vea trade in view está solicitando el acceso a su cuenta de broker y está pidiendo estos permisos entonces le vamos a dar aprobar acceso y aquí nos queda conectada nuestra cuenta de trading es más nos van a salir las posiciones nos va a salir lo que tengo y desde aquí puedo enviar una orden cuando ya tengo mi cuenta conectada fíjense ya está en verde citó el botón verde citó y puede escoger las cuentas de hecho las cuentas que tengo de trading view las puedes coger aquí conectadas con trade here vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar aquí mire fíjense aquí tengo mis cuentas de trading view aquí es inclusive podría hacer un trade con esto que tengo de boeing miren boeing aquí le doy simplemente le doy clic y me trae la gráfica de una vez a la pantalla y desde aquí podría perfectamente cerrar la posición fíjense cerrar la posición desde aquí mismo de trade in view how cool is this como dirían aquí en inglés qué tan chévere les parece esto oiga les les gusta les gusta todas estas cosas que hemos podido hacer con nuestros partners plataforma de auto trading transferencias internacionales a bajo costo con wise podemos conectarla con trading view podemos conectarla con trade hog podemos ahora vamos a tener la versión web todo integradito para ofrecerles una gran cantidad de soluciones a todos ustedes y que puedan disfrutar y que puedan hacer más o menos su proceso con todas estas capabilities con todas estas funcionalidades con todas estas herramientas listas para ustedes una vez más la invitación a que se suscriban al canal que activen la campana de las notificaciones porque seguiremos poniendo nuevos vídeos y todas estas funcionalidades las iremos agregando muchas más funcionalidades aquí a través de su plataforma opción sigma trade así que nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y les dejo el link directito por si quieren abrirse una cuenta de trading view bueno van a necesitar abrir la cuenta pueden utilizar la versión gratuita para conectarlo no hay ningún problema pero aquí les dejo el link en la descripción nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto y chao chao estuve bien sean pagos chao chau